D.A. Walter Seguimos con la canción que le gusta el keynerismo Esto lo hace Kevin King Le dicen la manita más El keynerismo El keynerismo El keynerismo El keynerismo El fenómeno musical Ay, mami, ven, que te eres la dueña De mi corazón, tú tienes manos Tú, tú, tienes manos Tú, 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 tú Tú me pones afina Ay, mami, ven, que te eres la dueña De mi corazón, tú Tienes manos, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Con esa fina Tiara, Michel Laia, Lucho El y Juana Puro Muti Muti Yadu y Producción, mi hermano El keynerismo Soy el keyner El fenómeno musical El keynerismo El keynerismo María José Fari, Michel Y Casey, Daniela No hay más El keynerismo El keynerismo El keynerismo Hoy reconozco que ya nada es igual Tú te marchas sin decir adiós Y no sé por qué Y no sé qué decirle al corazón Que me pregunta por ti Que le hace falta todo lo que un día le dice No puedo recordar lo que un día le dice Porque mi corazón de una vez se muere Sabes que pueden ver miles de mujeres Pero eres tú quien más es de mí Vájale crédito a la gente Los tres keyneres Borrachín Al resorte Y el reno El del alborazo Y ya está llamado el clúculo de mi vida Volumen 12 de K,In Javi Vájale el Fenómeno musical Dj push Secretary de l Ontel Y ahora no entiendo por qué tú de mi vida te vas Sabiendo que yo te he entregado todo ¡Boomy! Las chicas del cambuche, aren del castillo Princesa Jamie, Kendrick y el Terry Jamie y Tulipán No puedo recordar lo bella que tú eres Porque mi corazón de una vez se muere ¡Berry! ¡Dayton Senquillo! ¡Nere! ¡El mecánico! ¡Un momento! ¡La gente aquí! ¡Bling! Porque mi corazón de una vez se muere Sabes que puedes venir miles de mujeres Pero eres tú quien va entre mí DJ Walter DJ Popo, el del latigazo DJ Walter, el fenómeno Wilmer Conga, el del matillazo Si no hay el del dios El que te da de él No se nos va a caer aquí No se te ponen en el coca Soy el gamer, el fenómeno Ay, mami, ve, que tú eres la dueña de mi corazón, tú tienes el mando, tú, tú, tienes el mando, tú eres la mandama, ay, tú me pones a fina. Ay, mami, ve, que tú eres la dueña de mi corazón, tú tienes el mando, tú, tú, tienes el control. Tú eres la mandama, ay, tú me pones a fina. ¡Sente, display! ¡Y tu chico, display! Mami, ve, que tú eres la dueña de mi corazón, tú tienes el mando, tú, tú, tienes el control. Tú eres la mandama y tú me pones a fin Tú lo pediste y aquel que se va presente La victoria es una mayoría de la gente El gamer es tu Cada vez la music, mi compañero de ti con ganino El comandante de Cambuche, Néstor Terror Y la gente, Black Music, Los Máster Y los tres mil, pura sierrita mandama Tú eres la mandama y tú me pones a fin